Comunidad japonesa y hoy queremos presentarle un arte muy conocido de Japón que es el origami. El origami generalmente se usa esto, pero en realidad puede ser cualquier papel, pueden reciclar en diario, revista, solo cortar así bien cuadrado y eso se puede servir como origami. Acá ella va a empezar, este es un sombrero. Hoy vamos a mostrar los origamis más sencillos, ¿verdad? Pero en realidad hay muchísimas variedades para hacer, estos son los principales para principiantes y una vez que uno va aprendiendo de a poquito, puede ir subiendo de dificultad y al final se pueden hacer de esta forma, diferentes origami. Ahora, acá ya está el hizo con origami chiquitito, ahora va a ser la grulla. Hay así una grulla, hay grulla de esta forma que recién acá en la clase estuvimos mostrando a algunos chicos y este es el otro tipo que mueve su ala y este es el que ella va a mostrar ahora. Gracias. 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 Gracias.